Hola a todos, bienvenidos al canal de Gaida Alicante. Hoy os voy a hablar de la comida que tomamos en el restaurante La Sirena, en Petrer, un restaurante que goza de bastante fama en la región y que la verdad es que comimos bastante bien. Tomamos un menú denominado Mediterráneo que consta de varias entradas a compartir y por último hay un arroz. También incluye los postres y los cafés por un precio de 30 euros, lo cual es bastante razonable. Cuando te sientas te sirven el trocito de pan y la especialidad de la casa. Varios aliolis con distintos sabores y que estaban riquísimos. La verdad es que nos lo comimos prácticamente todo mientras esperábamos. Para iniciar la comida elegimos un Gramona, un Sauvignon Blanc creado en barrica, que es bastante curioso porque normalmente se encuentra el Chardonnay, pero no Sauvignon Blanc en barrica, al menos era el primero que yo probaba. No es que me entusiasmara, pero sí que me parece muy interesante para los aficionados al vino. Pedimos también unos mejillones en escabeche, que para mí fue lo mejor de toda la comida. Este plato estaba fuera del menú y lo pedimos como una entrada para compartir entre todos. Realmente espectacular eso. El primer plato del menú fueron unas bolitas de merluza con alioli de limón. Seguimos con una ensalada de pato y queso de cabra, en la cual hay que destacar el queso, que me pareció también de una muy buena calidad. Un revuelto de morcilla. Y aquí ya habíamos acabado el vino blanco y pedimos el Artadi Pagos Viejos. Un gran vino como todos los Artadi. Para mi gusto la relación calidad-precio no es del todo buena, pues es un vino caro y no me sorprendió tanto como se podría decir. Pero en cualquier caso fue una elección muy acertada. Con este vino tomamos el atún que sirvieron. Esto es una ración individual, cada uno sirvieron en su plato. Y por último el arroz. Como vemos la ración no es especialmente grande, pero la verdad es que era suficiente después de los platos que ya habíamos comido. El arroz, por supuesto, acompañado de la especialidad de la casa, los aliolis. Y ya para postre tomamos un sorbete de limón, que es la persona que lo tomó, dijo que estaba demasiado ácido y no estaba bueno, prácticamente se lo dejó. Y los demás tomamos profiteroles, que sin ser nada espectacular eran correctos. Pues esto es todo. Un sitio cuyo precio no es demasiado económico, pero es lo normal por el servicio y el confort que el local tiene. Así que nada más, recuerda que podrás encontrar mucho más información de este local y de otros restaurantes de la provincia y de España en nuestro canal guidealicante.com